Música Tiene mi copa, será la última que tome por su amor Tiene mi copa, será la última que tome por su amor Sabes que te quiero con todo el corazón, y así te alejas de mi Sabes que te quiero con todo el corazón Y así te alejas de mi Música Adiós amor, adiós amor Nuestro amor terminó, ya será mejor Adiós amor, adiós amor Si decides volver, hay un lugar en mi corazón Música Que buena Y que más fue su comienzo Música Será la última que tome por su amor Sabes que te quiero con todo el corazón Y así te alejas de mi Música Adiós amor, adiós amor Nuestro amor terminó, ya será mejor Adiós amor, adiós amor Si decides volver, hay un lugar en mi corazón Música 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 Te quiero Te quiero mi amor, te quiero Te quiero, eres el único amor, te quiero mi amor, te quiero, te quiero, eres el único amor, eres el único amor Música 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 Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Para todos mis amigos, muchas gracias por tener esta gran transmisión En esta noche de amargura, quiero embragarme, de pena, de pena, como una mujer No es que trate de olvidarla, pues tomando y tomando, que no te enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor No, 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 no A ver.